Con la señora Mirta Sotier, integrante de Arcoiris, una fundación que se dedica a la problemática específicamente de los chicos con problemas de cáncer, toda la cuestión oncológica pediátrica. Vienen acá a la escuela número 60 a realizar una charla con los chicos. Y un poco, señora, ¿cuál es un poco el contenido de estas charlas que ustedes vienen desarrollando en distintas escuelas y otras instituciones? Bueno, nosotros, por invitación de las instituciones escolares, nos acercamos porque consideramos que los niños realmente son los que no tienen etiquetas y que pueden producir, son muy abiertos a lo que es todo aprendizaje y es muy importante hablar sobre el cáncer infantil, sobre la importancia de la donación de sangre, el que sepamos cómo inscribirnos como potencial donantes de médula o sea, y también la importancia de la donación de órgano. También venimos con, que es algo muy importante, el lavado correcto de mano como barrera ante las enfermedades infectocontasivos, sobre todo como lo que es las escuelas, que es importante que ellos presten atención y tengan mucho cuidado en este tema. La Fundación Arcoiris, ¿en qué marco se ha creado y cuáles son las razones y los objetivos que lleva adelante? Bueno, nosotros comenzamos hace 12 años, el objetivo era acompañar a las mamás que estaban con sus niños en largo tratamiento, donde se las veía muy agotadas, ya que generalmente es una sola persona que está al cuidado del niño, que puede estar, digamos, internado al cuidado del niño. Entonces, bueno, la mayoría son de las localidades, distintas localidades de la provincia y, bueno, sus familiares en este contexto no lo podían acompañar. Y, bueno, comenzamos y nosotros decimos que Arcoiris 50-50, 50% de los niños, 50% de las mamás. ¿Por qué? Porque ellas deben estar anímicamente fuertes, bien, para poder después continuar al lado de sus niños para su cuidado. ¿Cuál es la situación habitual que ustedes observan en las mamás, en las familias que enfrentan esta situación? Que de pronto un día el médico les dijo, bueno, tienes un N de muy poca edad con cáncer. ¿Cuál es un poco el cuadro normal que uno encuentra con la familia? Y es muy difícil. En el Hospital de Niños San Roque, que es referente de toda la provincia, se atienden cánceres en sangre. Hay hematóncólogos, por lo tanto, bueno, son derivados al Hospital de Niños San Roque y cuando el diagnóstico llega a un niño, nosotros siempre consideramos que realmente llegó a la familia una tormenta. Y, bueno, hay que levantarse, hay que reconstruir, hay que estar, hay que apoyar. Y, bueno, lo que hace Arcoiris como misión es estar al lado de ellos y tratar de que el niño y la familia ánimo estén fuertes, estén bien y que se sientan acompañados, porque realmente es muy difícil, sobre todo los familiares que vienen del interior, donde deben dejar una parte de sí, sus demás hijos, su familia. Y, bueno... ¿Muchas veces el trabajo también? El trabajo muchas veces y lamentablemente muchas veces también se pierde, porque el tratamiento de los niños es muy largo y si bien tendría que estar contemplado, bueno, a veces no es así, se pierde el trabajo. La fundación, bueno, ¿cómo está expandida en la provincia de Entre Ríos? ¿Es estrictamente entre Ríos la fundación? Sí, nosotros comenzamos en Paraná, pero al ser el hospital de niños referente de toda la provincia, se reciben niños de todas las localidades y, bueno, nosotros estamos con Arcoiris, somos cerca de 60 personas que trabajamos con los niños en el hospital, pero a su vez tenemos un grupo ya conformado en la ciudad de Novoya, bueno, que ellos nos hacen el apoyo de todo lo que es la recaudación de fondos para mantener la sede, cubrir las necesidades de los chicos y, a su vez, también hacer concientización e información en la localidad sobre estos temas. ¿A quién tiene que dirigirse? ¿Teléfonos, domicilios o alguna vía tipo mail o internet? ¿Las personas que quieran contactarse con ustedes? Bueno, nosotros, nuestra sede, que los chicos le pusieron la casita, se encuentra en Uruguay 581, esquina San Luis, de la ciudad de Paraná. Y, bueno, después por nuestra página, Arcoiris Paraná, a través de mensajes privados, nosotros los respondemos a todos. Y, bueno, nuestra misión es acompañar a los niños y tratar que realmente el contexto hospitalario no sea solamente en relación a enfermedad, sino que ellos pueden jugar, disfrutar, festejamos el cumpleaños de cada uno de los niños y realmente que puedan vivir su infancia y que una enfermedad como es el cáncer no se los impida. Muchas gracias, señora. No, gracias a ustedes.